¿Qué es la macro y la microcefalia? Voy a empezar diciendo una noticia que se da por primera vez a República Dominicana, por primera vez. Ya en la clínica Cruz y Minyan se van a hacer residencias médicas oficialmente. Qué bien. Empiezan las residencias médicas, eso es por un convenio con salud pública por el número tan alto de pacientes y la capacidad de la clínica, siendo ya quizás el hospital privado más grande del país. Entonces, a los médicos que están allá pasantes, residentes, por la mañana cuando pasan su visita, les digo, no sean tontos. Cada vez que le hagan una pregunta, usted da la misma respuesta, con la misma palabra. Por ejemplo, se le dice amindalitis, todo lo que termina en itis es inflamación, todo lo que termina en celo es algo que sale, todo lo que termina en raya es algo que se bota. Entonces, la combinación, entonces, lo que dice micro es que es pequeño, macro es que es grande. Y entonces, usted va a añadir la otra palabra, microcephalia, cepalia cabeza, microcephalia, cabeza chiquita. Ok. Macrocephalia, cabeza grande. En la microcephalia es una patología un poquito problemática. Hay gente que tiene la cabeza pequeña, normalmente, y déjenme decir entre paréntesis, porque este es un tema para hablarlo ampliamente, quizás en el otro programa. Pero no tan diminuta como que se caiga cuando se para. Bueno, ya es una patología, donde ya el cerebro está muy pequeño, porque el hueso no se separa. Se vieron muchos casos ahora con el virus del Zika. Muchos casos aparecieron, y están apareciendo todavía, de niños con microcephalia, que la cabeza no crece. Los huesos se pegan a temprana edad. Fíjense que cuando los niños nacen, tienen un hoyo aquí, que la gente dice la mollera, grandito. Entonces, esa mollera debe estar plana. Si está bombada, es un problema, porque significa que está acumulando líquido y la cabeza puede crecer enormemente. Entonces, es una macrocephalia o hidrocephalia. Si se une el hueso temprano, bien unido, es un problema peor todavía, porque entonces vamos a tener un niño que la cabeza va a ser de tamañito y el cerebro no se va a desarrollar y va a ser un niño con trastorno de desarrollo, psicomotor. Perdónenme la vulgaridad, doctor. Con la cabeza pasa lo mismo que en la sartrería. Si usted, por ejemplo, a una pieza, a un pantalón grande, usted lo convierte en pequeño. Sí. Pero un pequeño usted no lo puede llevar a ser grande, necesariamente. No, no es vulgaridad. Entonces, en el caso de la macrocephalia... Es un ejemplo muy práctico eso. Exacto. En el caso de la macrocephalia, es más fácil de atender, hay más posibilidades de vida. Bueno, macrocephalia es cabeza grande. Sí. Yo soy macrocephalico. Usted es un cabezón. Cabezón. Pero que no es lo mismo. Pero no es patológico eso. Ahora, cuando la cabeza crece por una hidrocephalia, o sea, porque un líquido que se produce dentro de la cabeza, para montiguar el cerebro adentro, para cuando usted se da un golpe, el cerebro no sufra, ese líquido, se llama cepalorrequidio, debe salir por un agujerito llamado el agujero de Wilson. Si ese agujerito se tapa, el líquido no sale. Imagínese usted que no pueda orinar. Tápese la punta del pelo y no pueda orinar. Entonces, la vida se va a poner grande, grande, grande. Pero entonces no hay válvula para resolver eso. Sí, se puede, mi gente, no sirve ya difícil, de pronóstico no muy bueno, operar a esos pacientes, hay muchos pacientes operados, pero el pronóstico es malo, es malo. Mueren en temprana edad y la mayoría mueren pequeños. Finalmente, doctor. Es verdad que los cabezones son más inteligentes que aquellos que tienen la cabeza pequeña. Recuerde que hicimos un operativo reciente donde esperamos 50 niños de esos, ¿no se acuerdan? Sí, claro. 50 niños. Los cacucitos, como decimos, con cariño. Sí, muy buenos niños. Que son niños muy simpáticos. Sí, muy simpáticos. A mí me encantan esos niños. Digo, no velo enfermo. Usted lo llevó con la ayuda de la onza también en la transportación. Sí, sí, sí. Sí me oyó y me dio la comida. ¿Cómo se llama el señor de la onza? Esto, Mujica, me pregunta por usted. Tráigamelo para acá que tengo que hablar con este transporte. Lo voy a traer la próxima semana. Otra cosa. Sí. Bueno, ya terminó el tiempo. Sí, sí. Adelante, adelante, diga. No, usted me preguntaba. No, que si es verdad que los que tenemos la cabeza más grande, tendemos a ser más inteligentes que los que cabezan pequeños. Sí, definitivamente. Si usted busca a Albert Einstein, si busca a Tomás Edinson, es más, cualquier persona muy inteligente, normalmente Cacón. Muy difícil que una gente... O buen negociante también salen. Bueno. Es verdad, muy buen negociante. Bueno, no sé si es inteligente. Ok. Doctor, gracias por estar con nosotros. Del 26 al 28, ¿verdad? Sí. ¿De qué mes? Ahora. Ahora en marzo. Sí. En la escuela Padre Arias. ¿Verdad? Dos mil niños. ¿Cuántos niños? Dos mil niños. Con problemas de la vista van a ser atendidos. Todo, se le va a dar los lentes, se va a operar gratis con una fundación americana que viene para acá. Así que invitamos al doctor para allá. Repetimos. Del 26 al 28 de marzo en la escuela Padre Arias, ¿verdad? De Quintoreg. Habrá un operativo, ¿verdad? De salud visual. ¿De dónde está ubicada la escuela? Al final de la clínica ahí mismo. Quiero invitar a todos a Quintoreg rápidamente. Sí. A que vaya a apoyar el equipo de voleibol de Quintoreg que estamos arriba. ¿Contra quién? ¿A qué va a jugar? Contra todo el mundo. Ah, no. Ya yo vi que perdieron. Ya yo vi que perdieron. Estamos en primer lugar. Es un equipito. Y también el equipo de fútbol. También ganó. Que me hicieron la copa a mí. Ganó a todo el mundo. Es un equipito. Lo que pasa es que usted lo quiere mucho. Porque usted es así, realmente apasionado con la gente de Quintoreg. Apoyale a ese muchacho de Quintoreg. Señores, gracias por estar con nosotros. Como siempre, pórtense bien. Cuídense mucho. Consíganme la camisa de los bombeos que me la están pidiendo. Sí, sí, sí. Dicen que me la robé, pues. Mañana. Allí en Sarcedo. Se la mando con el talón mañana. Gracias por estar con nosotros. Sean felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima. Si Dios quiere. Y de seguro, Papa Dios va a querer. Que viva la República Dominicana. Salud, salud. Y es por eso que empiezan a pelear. Y la culpa a ella tú le das. Ella no te ha tratado mal. Eres tú que no sabes valorar. El amor que ella...